Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, hoy miércoles 30 de enero del año 2019. Señores, increíble, ya se fue el primer mes del año 2019. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Y quiero invitarles a que reflexionemos brevemente sobre eso. En la medida en que usted avanza en edad, el tiempo le pasa más rápido. O yo no sé si es una percepción equivocada de mi parte, pero cuando yo era joven estudiante y estaba en el colegio siendo un niño, yo recuerdo que se me hacían interminables las horas yo mirando el reloj de la pared hasta que llegara la hora del recreo. Y ese reloj iba lento, lento, lento. Y después que estaba en el recreo, entonces ahí el reloj iba rápido y el recreo pasaba de una vez. Entonces cuando volví a las aulas para esperar la hora de salida, otra lentitud. Pero ahora no. En la medida en que usted avanza en edad, el tiempo como que se le va más rápido. Además, esta sociedad de hoy es una sociedad que vive más rápido. Entonces, ya se fue el primer mes del año 2019 y parece que fue ayer que estábamos celebrando la llegada del nuevo año. Así que tenemos que trabajar psicológicamente para saber cómo es que vamos a enfrentar esta presión rápida del reloj que parece que está todos los días corriendo más rápido. O sea, enero se fue rápido, pero febrero se va a ir más rápido y no porque tenga menos días. Y marzo se va más rápido que febrero. Y el 2019 se va a ir más rápido que el 18. Y el 2020 está aquí. Ahorita estamos en elecciones. Y después viene el 21. Y así sucesivamente. Entonces, lo importante es que cada uno, cada ser humano, decida administrar la velocidad de su propio reloj. Independientemente de que el tiempo vaya corriendo rápido, cada quien dele a su vida la velocidad que considere más importante, más oportuna, más indicada. No se deje llevar de las presiones, de los problemas, de los tapones, de lo rápido que marche el tiempo. Tómese usted su tiempo y aplique una frase que el emperador francés Napoleón Bonaparte hizo famosa. Vísteme despacio que voy deprisa. O si usted quiere, podemos utilizar una que aplica todavía mejor de nuestro Señor Jesucristo. Bástele a cada día su afán. Así que no permita que la velocidad del tiempo marque el rumbo del exceso de velocidad de su vida. Por eso el estrés, por eso los ataques al corazón, por eso los derrames cerebrales, las enfermedades. Cójalo con calma, que como quiera el tiempo va a seguir corriendo. Porque si hay algo que no se detiene, es el tiempo. Señores, esta noche vamos a tener una interesante entrevista. Ya está aquí en nuestros estudios. En unos minutos estaremos con el doctor Luis Miguel Pereira, abogado, jurista, catedrático universitario. Reconocido, recuerdo que se dio a conocer de manera masiva en la sociedad dominicana porque fue el abogado de la familia Yena Saibar en aquel juicio del año 1996 cuando el asesinato del niño José Rafael Yena Saibar. Pero posteriormente ha sido abogado de la vicepresidenta Margarita Sedeño de Fernández con el tema de difamación y uso de información falsa en la pasada campaña electoral. Abogado también de la hermana del presidente Danilo Medina y expresidenta de la Cámara de Diputados Lucía Medina en un proceso de difamación contra un comunicador de la cual ella se sintió difamada. Y también está manejando los casos de la quiebra de los bancos Peravia Providencial. También tuvo participación en la compra de las acciones del Banco Progreso por parte del Banco Escocia Bank. Él es abogado tanto penalista como comercial. Tiene su propia firma, su propia oficina de abogados, pero también es un erudito. Tiene una capacidad de análisis y vamos a conversar con él sobre la situación actual que está viviendo la República Dominicana, no solamente en el orden judicial, sino también en el orden político. Pero vamos también a analizar la situación internacional. Quiero preguntarle también sobre este tema de Venezuela y cómo pudiera afectarnos directamente en esta geopolítica. Vamos a entrevistar al doctor Luis Miguel Pereira después de esta pausa. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.